...polémico, pero tiene mucho histórico, imágenes, poquitas de las que tenemos y podemos mostrar a ustedes. El bambino Beira marca este gol en el comienzo de la debacle para San Lorenzo Almagro. Es la paradoja, porque Independiente va a ganar 9 a 1 en medio de protestas de jugadores expulsados como Albrecht, de lesionados como Telchi Beira, esa es la expulsión de Albrecht, y de un Independiente que finalmente se va a quedar con la victoria de 9 a 1 y con el campeonato de 1963. Expulsado Albrecht, empezaba el escándalo, empezaba la protesta, Independiente, con un rival desganado que ni siquiera movía las piernas, va a lograr una de las goleadas más importantes de todos los tiempos en los clásicos del fútbol argentino.